¿Qué es lo que se trata de los gobernadores? Por ejemplo, para el pedido que se ha pedido 800 millones para que fondee la caja popular y le compre el azúcar, los cañeros chicos a un precio que sea rentable y que se transforme en precios sostén para la actividad y que en vez de comprarle 150 bolsas, le compre 400 o 500. Bueno, este punto, por ejemplo, es un punto donde el gobernador dice, bueno, vamos a ver con qué dinero podemos colaborar para que ese fideicomiso tenga más dinero. Pero no me pidan 800 millones porque no le voy a poder dar. El tema del etanol se ha comprometido en trabajar para que ese 2% que estamos pidiendo, que se incremente en la mezcla de las NASTA, se lo haga. Él está haciendo gestión en Buenos Aires y nosotros hemos comprometido con apoyar esas gestiones. Hemos pedido que se viabilice la participación, está pedido, el gobernador va a trabajar en eso. Ahora hay una decisión que no pasa por él, pero sí le hemos dejado claro que en estos valores que hoy se maneja, el precio del azúcar, de nada sirve que no den azúcar blanco en compensación por el alcohol, porque el alcohol trasladado a una bolsa de azúcar ahora está alrededor de 300 pesos y una bolsa de azúcar en blanco a 220. Entonces, estamos pidiendo toda esa participación. Se ha conformado una mesa chica de trabajo que se va a trabajar con los dos ministros, con el ministro Feijó y con el ministro Gassenbauer, analizando todos estos puntos que nosotros hemos presentado y donde se va a trabajar, mancomunadamente en busca de soluciones para los productores, tanto chicos como medianos y para toda la actividad. Si no tenemos financiamiento, no puede subir el azúcar, porque todos vamos a salir a vender el azúcar a precio barato, por la necesidad para pagar los costos de cosecha. Necesitamos financiamiento como primera medida. Necesitamos que el azúcar sea la real garantía de la plata que se nos pudiera prestar. Eso se necesita, no que tengamos que hacer carpeta en Banco Nación, porque los productores cañuelos en su mayoría no estamos en condiciones de hacer carpeta y tener acceso a crédito en Banco Nación. Hay muchos puntos que estamos tratando. El gobernador ha tenido la muy buena voluntad de determinar a dos ministros para que trabajen en esta situación. Acá van a trabajar todas las entidades, van a trabajar desde el gobierno. Y bueno, esperemos que salga algo bueno. ¿Se ha tardado tiempos? Bueno, el tiempo empezamos a trabajar esta semana en el ministerio. De ahí también se ha pedido el control que corresponde en el tema del IPA, que se controle laboratorio, que se controle molienda, que se controle producción de azúcar. Se ha pedido realmente una serie de puntos. También que aquellos ingenios que no hacen alcohol, en el momento que queda la capacidad ociosa de los ingenios alcoholeros, que se les haga alcohol para esos ingenios, para que también puedan compartirlo con los productores cañuelos, un mejor precio a los productores. Hay cosas, muchachos, que no tenemos la varita más para que ya hayamos conseguido todas las... Esta es la primera reunión, es la primera entrevista que nos dan, estamos en trámite, así que yo mentirles no les voy a mentir. Eso es lo que vamos a hablar.